¿Qué es la posibilidad de que a través del Ministerio de Educación y la predisposición que ha tenido el Ministro con sus colaboradores para poder iniciar con este convenio los ciclos lectivos correspondientes para la terminación del secundario de los empleados de la legislatura? O sea, nosotros cuando asumimos, y en mi caso como vicegobernador de la provincia, una de las cosas que poníamos en valor era a la persona en sí mismo y decíamos que íbamos a jerarquizar al empleado público rionegrino. Así que lo que hace precisamente cada uno de estos convenios, el que hemos firmado, el que vamos a firmar con la Universidad de Río Negro, tiene que ver también con jerarquizar al empleado público, darle la posibilidad de que pueda desarrollar y tener mayores conocimientos y que en función de esos conocimientos que va adquiriendo también, ¿por qué no tener mayores posibilidades de crecimiento en el trabajo? Así que bueno, esto en principio ratifica de alguna manera lo que habíamos dicho en su momento con el gobernador Alberto Bertinec y en la recorrida que hemos hecho inclusive con el Ministro allá en la época todavía de verano, recorriendo la región sur, donde hablábamos de la posibilidad también de llegar a distintos estamentos del Estado rionegrino con programas de esta característica para que los empleados públicos puedan terminar, puedan terminar tanto la primaria como la secundaria. Respecto del otro convenio que acabamos de firmar, que tiene tres patas, educación, tren patagónico con nuestro querido amigo Fernando Baca Narvaja y con la legislatura para precisamente poder brindar un servicio, lo que se va a llamar creo que el vagón estudiantil o el tren estudiantil, que va a permitir a los chicos de nuestra región sur, de toda la región sur, en realidad desde San Carlos de Bariloche hasta Viedma, poder hacer intercambios, poder conocer, poder ir a nuestra cordillera, a los chicos de la zona atlántica, a los chicos de la cordillera conocer nuestro mar, tener la posibilidad de que los chicos de la región sur puedan conocer las playas, puedan conocer la cordillera, puedan disfrutar del paraíso que es la provincia de Río Negro. Hay muchísima cantidad, uno cuando recorre los parajes, como hoy lo hablábamos con Sandra Recal, recorre los parajes, se va encontrando con chicos que han tenido la posibilidad de salir de esos parajes, de conocer el pueblo más cercano y con esto nosotros también le damos la posibilidad de que no solamente puedan tener un viaje de fin de curso, que puedan conocer otros lugares, así que bueno, vamos a aportar de la legislatura también, así que creo que la tarde de hoy ha sido por el más fructífera con la firma de estos convenios. ¿Tení tú? Muy bien. Sí, bueno, ya lo dijo Carlitos, pero dos cositas. Una, que el plan FINES, que es aparte de un programa del Ministerio de Educación de la Nación, del Gobierno Nacional, nos permite esto, en este convenio con la legislatura, proponerle a todos nuestros trabajadores la posibilidad de completar los estudios, tanto primarios como secundarios, un plan que también lo firmamos con el tren patagónico, es decir, que creo que es un Estado que interactúa para poder brindarle a nuestros trabajadores mejores condiciones de formación, acompañado también a la recuperación del empleado público en la provincia de Río Negro. Y la otra cuestión, bueno, es también esto que bien decía Carlitos, que nos propusimos apenas iniciamos nuestra gestión recorriendo la línea, que los chicos tengan igualdad de oportunidades, que tengamos un Estado que no sea neutral y que la provincia esté integrada. Y en ese sentido, brindarle esta posibilidad con el aporte del tren patagónico de Fernando Bacanar Baja, de poder coordinar la legislatura, el Ministerio de Educación, Poder Ejecutivo, el tren patagónico, de brindar estas oportunidades. Nosotros como Ministerio de Educación recuperamos las plantas campamentiles que estaban abandonadas en la cordillera, recuperamos las plantas campamentiles en todas las regiones y bueno, nos va a permitir de este a oeste de nuestra provincia hacer que los chicos conozcan nuestra provincia, estudien y por qué no también que disfruten, festejen y tengan viajes en los que aprendan a convivir pero aprendan también a ser más felices. Evita decía que los únicos privilegiados son los niños, pero aparte que peleamos para tener una provincia mejor con un pueblo más feliz, así que eso nos da mucha alegría esta firma. El tren patagónico hace dos cosas, estudio y turismo y placer. O sea, vinculamos con los chicos la posibilidad, como decían acá los compañeros, de integración, de conocer la provincia. El entusiasmo que tiene la juventud cuando pasa el tren, se suben al tren, miran y la posibilidad de viajar me parece que es una cosa espectacular. Y creo que se hace realidad con esto que vemos, el tren solo no lo podría hacer, educación solo no lo podría hacer y con la colaboración de la legislatura podemos integrar fuerzas y generar un resultado. Lo otro muy importante me parece es el secundario, nosotros estamos empezando ya el primero de septiembre, increíble el entusiasmo de los compañeros ferroviarios para el plan Fines y lo vamos a hacer con una novedad. Nosotros vamos a hacer el plan secundario y ese es un compromiso sobre el ferrocarril. La física la vamos a ver en la máquina, en la locomotora, la química la vamos a ver en la combustión de la locomotora, la historia la vamos a ver en la historia de la máquina de vapor con el ferrocarril. Estamos tratando de que ese plan Fines se pueda adecuar a algo práctico, concreto que son los ferroviarios y el ferrocarril. Y es mucho más fácil fijar los conocimientos a partir de la práctica concreta. Así que la legislatura se la va a tener que ingeniar también para que ese conocimiento tenga que ver con la práctica que tienen la legislatura de los compañeros. Simplemente eso, trabajo, estudio y turismo.